La pelota a Muñoz, abrió bien Muñoz, se entregó por la banda zurda, hay un centro que viene, está si va a saber a Gol, que va ahí la pelota a Berji, pasa, le va a pegar Carvajal, abrió, el dolor lo toca buscando al Cota, el Cota que va a saber le pegó, y la muera, está Gol de Colina, Gol de Colina, gol de Colina, se lo hace a Julio, Gol de Colina, Este gol puede ser histórico en este día 15 de diciembre, este gol puede ser histórico para Colina, para la provincia de Chacabuco, el ciudadano de Chacabuco está ganando a 0, 42 minutos, se lo merecía, lo marca Julio Sebastián, está ganando Colina por la cuenta mínima, insisto, este gol puede ser histórico, histórico para Atlético Municipal Colina, para C. Colina, 42 minutos, se lo merecía Colina, acá está el gigante de Chacabuco, acá está el conjunto eléctrico, vamos Colina, que si queremos, podemos, si queremos, podemos, tocaba la pelota permanentemente Colina, se atreve a pegarle al arco, JJ Vega, le da rebote el arquero Ugalde, de ahí aparece Sebastián Julio, estando de frente al arco, no perdona, no perdonó, marcó, explotó el Manuel Rojas del Río, 1 para C. Colina, 0 para Limoche. Vamos Colina, Galón que viene al medio, está, 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 se la pinchan, se la pinchan, se la pinchan, se la pinchan, la pelota se da el tiro, esquina de la gol, Patos, y la cosa de empujarla, Tato. Era Goya, aparece esa pierna roja que evita ahí, que se pulga, Catille, en el momento que estaba pisando el área chica, viene ese tiro de esquina, Patos, y en el servicio de esquina, arriba, golpe de cabeza, está... ¡Gol de Colina, mira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colina, señores! Lo marca Sebastián Gumbán, un defensa, que pone el corazón por delante, para levantar esta hinchada, esta hinchada fantástica de Colina, esta hinchada de Colina, que va rumbo a la mejor historia, histórico para Colina. Está ganando, lo marcó, Sebastián Gumbán puso el corazón por delante, minuto 23, lo señalamos, si al gigante de Colina, si al gigante de Chacabuco lo golpean, también golpea. Colina pasa arriba, y en este minuto, señores, en esta jornada de 15 de diciembre, Colina está subiendo a la segunda división, queda mucho partido, pero en este minuto, Colina está haciendo historia. ¡Gol de Colina! Toca rápido, Baloncio Lina buscando el medio, la pelota la gana Colina, otra pelota que recupera el conjunto de Limache, la sacan fuerte, cuidado con esta, Baloncio Valaria, golpe de cabeza, cuidado con ahí la propia insista en el conjunto de Limache. Baloncio Valaria, remate abajo, ¡Gol! ¡Increíble lo que se pierde! ¡Falta un minuto, Pato! ¡Falta un minuto, Pato! ¡Está bien! ¡Está bien salta! ¡Gol por un minuto! ¡Bien, señores, minuto 49, con 30, saca la pelota al tortero, va arriba Julio, lucha, la pelota que va ahí en la mitad de la cancha, la gana, la revienta que se creó, la manda larga que va arriba, busca Carvajal, hay golpe de cabeza, aparece trabajando Julio, quedan 30 segundos, si la mando afuera, pasaba el tiempo de la mando afuera. La pelota la va a sacar en estos puntos de Limache, estamos en el tiempo, hemos pedido, faltan 15 segundos, va a tener, ¡Mirá! ¡Colina se gusta! ¡Colina campeón! ¡Colina segunda división! ¡Histórico, señores! ¡Histórico! ¡Histórico que lo se van todos! ¡Colina se va a segunda división! ¡Colina sube al fútbol profesional! ¡Acá está la hazaña de Colina, el gigante Chacabuco! ¡Escribe hoy día su nombre con letras de oro y se mete al fútbol profesional! ¡Realmente fantástico! ¡Espectacular, Don Pato! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Realmente estamos emocionados, un sueño, un sueño que comienza el 27 de noviembre del año 2014, Mario Lavarría que nos está escuchando. Un sueño que se plasma hoy día, donde Colina, por primera vez, la provincia de Chacabuco pone un cuadro en el fútbol profesional y con fútbol, con clase, con la tremenda clase, todo un público, con un estadio lleno, una final soñada. No podíamos, éramos el equipo que tenía nuevas posibilidades, pero tuvimos las mejores posibilidades, porque habían 11 leones en la cancha, 11 leones que se la jugaron por Colina y 4.000 almas en la galería, gritando, y que hoy es una fiesta, una fiesta hermosa, la fiesta soñada del deporte en Colina. Colina está en el fútbol profesional, José Pepe. ¿Qué dice Luchito? ¿Qué dice Cotito? Colina, estamos en todos los puntos, estamos contentos, emocionados, vamos a bajar, porque hay una ceremonia, porque Colina además, hoy día no solamente, vamos a ver cuál es el resultado del rengo. Está ganando el Autaro, pero el Autaro sería el campeón, pero Colina está en segunda división, Colina, 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 como dice el canto a este público maravilloso, a ustedes que nos están escuchando, denme un premio, ese premio se lo vamos a dar al hincha, al hincha que tenga más edad, que nos esté escuchando, que venga con su candidatidad, el hincha que tenga más edad, le vamos a regalar la camiseta de Colina, la camiseta del campeón, Colina, no, es campeón, pero sí, estamos en el fútbol profesional.